¡Suscríbete al canal! No, no, es que fácil no es. Piensas que tienes tu vida encarrilada, tu chalet, tu hijo, tus torneos de pádel y de repente a empezar de cero. Pues a Maite siempre le has gustado y también está empezando de cero. ¡Va tú! Coño, vamos a poner las cartas sobre la mesa que ya no tenemos 15 años. ¿A ti te gusta, Maite? ¿Eh? Bueno, sí, está muy bien, sí, pero... Pues hala, os dejo solos. Yo venía buscando piso. ¿Qué pasa? ¿No te gusta este? Mira qué jardín. Y viene ya con familia y todo. No quiero ser grosera, Cristian, pero para entrar a trabajar en el Instituto Paster hay que ser inteligente. No quiero decir con esto que tú seas tonto, que no lo eres, pero hay que ser muy, muy inteligente. ¿Me sigues? Me llamo Guadalupe Barrios, pero todos me llaman Doña Lupe. Primera oficiala del taller, la encargada, para que lo entiendas. ¡A la alta, me va a pagar el... Hostia, tú pídete la baja, ¿no? ¡Dios, mi pie! ¡Me lo has roto! ¿Qué haces? ¿Por qué cambias? Si está mal dormida. Es que esto es un rollo. ¿Qué no? Que estaba viendo la película. ¿Ah, sí? ¿Qué ha pasado? ¿Me estás marcando? Oye, no me marques, que es lo que hacía mi marido, ¿eh? Te lo pido, por favor. Vale, vale, pongo la película. No, ya no quiero ver la película. Me voy a la cama. ¿Ves cómo tenía sueño? No empieza bien esto, ¿eh? ¡No empieza bien! Pero tranquila, mujer, si estamos hablando. Déjame, te odio. ¿Ya? ¿Tan pronto? Sí, sí. Yo ahora mismo tengo la sensación como que te conozco de antes. No, no, no. A mí, a mí me conoces de antes. ¡No sé cómo va este horno! ¡Pues hazte una ensalada! Ya, ya, ya bajamos. Me encanta la grifería. ¿Es la que venía con la casa o se lo has cambiado tú? No, no, es la que venía. La tal Asunción es una cateta. Pero no de las apocaditas, no. De las asilvestradas. De las que un día cogen el hacha y le abren la cabeza a medio pueblo. Hazme caso que no te estoy hablando como amiga, te estoy hablando como una profesional. Y si no, mira, Luisma, lo mal que vino y lo bien que está. ¡Ay, ay, que me mato! ¿Qué? ¿Qué hacía ahí? Luisma, espera, que subo corriendo. Que te follaría encima de esta barra si pudiera, sí. Que nos conocemos desde hace años y siempre he estado enamorado de ti, sí. Pero nivel, para entrar en el pasero, nivel no tienes, Cristian. No tienes. Y se me rompe el alma por tener que hablarte así. Tú eres un modelo. Prácticamente actor. ¿Seguro? Pues te diré una cosa. Sigue, sigue así y verás cómo acabas cargada de niños que te maltratan igual que tu marido, con unos cuernos tan grandes que te arrepentirás de haber sido tan tonta y no podrás salir de casa porque no cabrás por la puerta. ¿Por qué ha tenido que ser tan desagradable? No he sido yo la que la he hecho llorar, sino la verdad. Y la verdad duele. No tienen ningún derecho a humillarla. ¿Quieres que te diga a ti lo que pienso de tus ideas modernas y de ese novio tuyo tan elegante o me lo callo? ¡Lisma! ¡No lo hagas! ¡No te tires! Que no, que yo no me voy a tirar, que el que va a saltar es este. Pero que no saltes, ¿eh? ¿Esta señora qué? Soy su psicóloga. ¡Mentira! ¡Yo no me creo nada! Y cuando te escucha dice, ajá, ajá, ajá. Ajá. ¿Lo ves? ¿Verdad? Si no te lo quieres, vamos a mi consulta que está aquí al lado. Así la ves y podemos hablar. Mentira, mentira, mentira. Él me dijo también que era psicólogo y mira. Que te has hecho pasar por psicólogo. ¿Pero tú estás loco? Que no, que yo no estoy loco, que el loco es este. ¡Que no le llames loco! Eso solo decía yo. ¿Y tú? ¿Por qué me estás llamando loco a mí? Hombre, porque por tu culpa esta señora está en una cornisa. ¿Y tú dónde estás, linda? Es que así, si nos ponemos a sacar trapos de succión, no acabamos. No, 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 pero es que yo venía aquí a suicidarme. ¡Que te calles ya! Y dejes de hablar a los profesionales. Deja de hablarle así. Además que tú no eres psicóloga, eres barrendero. Uy, sí, 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 sí. Aquí la señorita es la única psicóloga de la cornisa. No soy de barrendero, pero yo he ayudado a Luis como el que más. Si no, que te lo diga él. Luis, díceselo. Díceselo. Si es lo más normal del mundo, yo también mentira a mí es cuando llevaba ya dos meses en pilates y tenía el culo como una piedra. Entre eso y las tetas nuevas, el tío flipó. Le dije, toca, toca, si las has pagado tú. Se quedó hecho polvo. Me encantó mi venganza vaginal. Es que no, Luis ha vuelto a entrar. Es supuesto que su conducta depresiva era un intento de llamar la atención. Por eso ha provocado la discusión. Al dejar de ser el centro de atención se ha cansado y se ha ido. Mira, levanta la cola, eso es que va a cagar. ¡Cuidado! Porque mírate aquí, tan pinche. Sí, estoy haciendo verdad. Maiti, si tu vida ahora es perfecta. Tienes un novio con pasta que te mantiene y un amante que te da caña. Que bueno, esto es marido, es un poco lamentable, pero oye, aislada de la civilización en este barrio fantasma tampoco es fácil encontrar tíos decentes. Una se tira lo que pilla. No, 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 yo se lo tengo que contar a Víctor. Esto no es forma de empezar una relación. ¿Y si va y te deja? Que te quedas sin anillo, inconsciente. Hombre, ¿el anillo me lo intentaría quedar? Dile que no te sale, que hay que operar. Porque no te puedes mover, ¿no? No, 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 no. No, 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 no.